Peter Ramírez DJ Agrupación Impacto Suena que suena mi gente A bailar, a bailar, a bailar Invitamos a todas las barajitas A entrar a pista para seguir Bailando con nosotros Otra vueltita, otra vueltita Blanca esperanza al capullo Cual si una sábana afuera De una limpia pureza Es la razón que te alejas Por temporadas del pago Buscando el hilo Lleno de fe y de ilusión Sus cosas en un gampón Te dicen debes dejar Y con apuro apuntar Con esas hileras entras Sin saber a fin de cuenta Si salto te quedarás Seguimos, seguimos, seguimos Suena que suena que suena A nuestro amiguito Juan Manuel Ocampo Junior Saludos Mueva, que mueva, que mueva Se viene el Tordillo Negro Y con esta canción saludos a mi gran amigo El Tordillo Negro El Tordillo Negro Por comentario Por comentario En la población ¡Fuera que suena! Saludos también con esta canción al amigo Catalino Villasanti ¡Fuera que suena! 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 El domingo a cara del día Agarro el coto y el pelo hermoso Tiro las calchas en el lomo del cauro Ahora no le dejo me descalófrí Puse el amor dentro del estiro Ya no nos va a ser por ser que rieron También dijeron conmigo Para hoy te salgo en el patio, montaña y gallera Salta en el pote y viste para el pueblo Este será el último desafío Cordillanero me erraba en la zona Más de veinte horas desaparecido Sigue, que sigue, que sigue Estos engasteritos de chamamecito tropical Y el cura, y para seguir bailando Buenos amigos, Eulalio Palmeira Vamos a estar escuchando en su programa El gran ídolo Palmeira también, saludos Saludos a la señora que está de cumpleaños hoy A la señora de Palmeira Señora, felicidades nuevamente Suena que suena que suena Bailando en el cinturibán Nadie te pudo igualar Carragó con su acordeón Nos obliga a zapatear Qué hechizo tendrán las huayas De ese lugar tan digno Que no se puede olvidar Aquel mencho correntino Que sigan el baile, que sigan el baile Sí señor Así se baila el chamamecito señores Mueva que mueva que mueva que mueva Y también ya se viene El chamame con sentimiento Porque te juro que te quiero Tengo mucho dolor Intentas olvidarme Para ti chiquita Lo sé, quizás es tarde ya Me tienes que escuchar Hay algo que decirte Y así quizás pueda aliviar Mis penas y borrar Las ganas de tener Chámame con sentimiento Y dice Te juro que te quiero Intento olvidarte Pero te adueñaste mucho más de mí Mi amor Te juro que te quiero Está destinado Que solo a tu lado Puedes ser feliz Una más Te juro que te quiero Intento olvidarte Pero te adueñaste mucho más de mí Bueno, amigo Juan Carlos Barrio Es la música Te juro que te quiero Está destinado Que solo a tu lado Puedes ser feliz Arriba, arriba mi gente Sí señor, somos nosotros ¡Agrupación y Bajo! Gracias mi amigo Con acá, gracias Suena y suena, suena bonito Saludos a la gente Que se van viniendo Acomodado a un costado Yo llevé mi tirador Y sus flecos fueron primoras Trillando por el suelo Se habré volteado Termino Afirmaban cuatro tientos En esos ríos momentos De guerra en mi paraje Me acompañó en los viajes Estropeando por los caminos Y porque así quiso el destino La misma guapa la marcó Hoy te rescato yo De las cosas olvidadas Aunque no sirva para nada Te conservo mi tirador El Zatukai Suena, que suena, que suena ¡Esa! A los grandes amigos quienes se van Sumando también a este Gran baile Amigos y familias quienes van llegando Y suena, que suena, que suena, que suena ¡Esa! ¡Esa! Tu amigo Nunca Seré Jamás Jamás Yo te entregué mi amor, pensando que me amabas Hoy vienes a ofrecerme, tan solo esta amistad Yo me sentía feliz, creyendo que era mía Pero mi alejía, muy pronto se quedó No, conmigo nunca seré Si me guste tanta ilusión Yo prefiero no verte más Y a desparar siempre adiós ¿Cómo pides que sea tu amigo? Si es tanto lo que te quiero No, conmigo nunca seré Si me diste tanta ilusión Yo prefiero no verte más Y a desparar siempre adiós Suena que suena que suena mi gente Suena su teclado de mi gente Otra vueltita Don Ocampo Otra vueltita, otra vueltita ¡Esa! Al amigo Brizuela, saludos Queremos ver a bailar al amigo Brizuela La Brizuela de Nipo vamos a bailar con nosotros Saludos también a la familia, caballero Liantando polvaredas por esos duros caminos Escribiendo su destino como el rey de la correa A Tarracú se lo vio en compañía de su conjunto Siempre unidos todos juntos En el 772 en el Samba ¡Uh! 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 ¡Esa! Más familias, más gente se van sumando a la pista Ahí están los grandes ídolos Saludos al amigo Richard Caballero Y al amigo Palmeiras Los bochillos de Pilar ¡Uh! 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 ¡Fuerza, moririgo! ¡Esa! ¡A bailar, a bailar! ¡Oh! ¡Ah! En la pista queda chica, señores Para danzar y corear El chamamito bien picadito El chamamé bien picadito Para seguir bailando, señores Suena que suena que suena que suena Muchas gracias por bailar todos nuestros temas, señores Somos nosotros Agrupación ¡Impacto! ¡Impacto! Amarisco